Glicerina y cristal Hola, ¿qué tal? Yo soy Esteban y hoy en colaboración con Violet vamos a hacer jabones de glicerina decorativos. Antes de empezar cualquier proyecto no olvides utilizar guantes, gafas de protección, cubrebocas y mandil. Para hacer este proyecto vamos a utilizar Glicerina y cristal. Glicerina de mayor belleza, transparente y apaca. Cerro de glicerina. Pues me lo que hacemos aqui y a nadie. Especialmente. Inocenco. Tocha que la gente tiene la espalda que se puede hacer. Para hacer más cortas de huellas de glicerina, con la carne que se puede hacer. Las 홉as de glicerina de glicerina de glicerina. Y, como si quede, Argentina es muy fácil de comer? Hidro de glicerina plaza en un plazo, pastas, y luego pintada de glicerina. ¡Suscríbete! 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 listo listo 2 2 y y hasta po ¡Gracias! Y aquí tenemos el resultado final de los gatos galácticos. ¡Gracias!